¡Ve a ver tú! ¡Ve a ver tú! ¡Ve a ver tú! ¡Tú te iré! ¡Tú te iré! ¡Tú te iré! ¡Tú te iré! ¡Ve a ver tú! ¡Ve a ver tú! ¡Ve a ver tú! ¡Tú te iré! ¡Ve a ver tú! ¡Ve a ver tú! ¡Ve a ver tú! Chup carja, chup carja